Chicos, ¿sabéis que no tengo curación? ¿Sabéis que voy a las bravas ahí? ¿Esto qué es? ¿Coño, y esto? What? Hostia, es por aquí, tú. Un segundo. ¿Esto qué es? Vale. Aquí. Necesito curación, leer. No. Dice, rollo, Daylight, los mismos creadores. Sí, yo sé cuál es, lo he visto. Es de la misma movida, ¿no? ¿Te puedes creer que Daylight no le termino yo de coger el truco, tío? El 2 no lo he terminado todavía, tío. No sé qué pasa, tío, que me hace bola. Me viene largo el juego ese. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Vale. ¿Hay alguien aquí? ¿Tú como yo? Sí. Es que eso lo leímos creo que el otro día, me parece. Me parece, tampoco estoy seguro. Mira, 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 mira. ¿Cuchillo? ¿Cómo era para cambiar de arma? Aquí es. Hostia, voy jodido, ¿eh? Voy muy jodido, ¿eh? Bueno, lo voy a matar así. Justo Ade me ha dicho de jugar un día. ¿Aldea Disneyland? Daylight 1 me gusta más que el 2. Lo siento como más movido. No sé, tío. Yo los dos, el 1 lo jugué con Christian y no me lo llegué a pasar. Y el 2 tampoco, tío. Me hizo, se me hizo bola. Y el caso es que me gusta, tío. Que no es que no, ¿sabéis? No es que no me guste, tío. Pero, hostia, aquí había una movida. Un segundo, hermano. Porque aquí había una movida. Yo el 1 tengo mucho cariño, me gustó más que el 2, dice. Yo, la verdad, a mí el 2, la verdad es que me encantó, coño. Porque, la verdad, tío. A mí no debo usar las armas. Vale, ya se nos ha... El tema opcional se nos ha quitado, vale. Por eso, sí, yo, vamos, ya te digo. Me gustaría terminarlo, tío. Porque, coño, lo quiero subir a YouTube que no lo tengo, lo tengo sin acabar, tú. Y Hogwarts Legacy lo mismo. También lo tengo aparcado, tío. Y, bueno, yo por historia, por el crane, siempre... Sin embargo, también estaba ese toque de nostalgia. Fue un juego, quizás, jugando, no tiene que ser. Yo, sinceramente, a mí el juego me gustó. Lo que pasa es que se me hizo bola, tío, y no... Neo, ¿tú puedes preguntar a M si está despierto y puede venir? Eh, sí. Si está despierto, ¿vale? Vale. Chicos, a ver, voy a... Tío, un segundo. Vale, sí funciona, tío. No es que no me escribe nadie por el chat de TikTok. Digo, está la buguea. ¡Oh! ¿Qué era así? ¡Oh! Chicas en TikTok. Siga el creador. Muchas gracias por el like, chicas en TikTok. He ido al cine con Alex. Esta te habíamos dicho a ver cuándo echamos un God Legend. ¡Uh! Cuando queráis. Cuando queráis. Y un GTA también, cuando queráis. Yo con vosotros voy al fin del universo. Sin más. Doy la vida por mi lumbrela. Me cago en la leche. ¡Oh, qué puta! Joder, tío, me cago. ¿Tú qué me vas a morir? ¿Tú eres hincha al lado? ¡Uy! Pues me la acabo de comer. Ahí está. ¡Mierda! Oye, ¿qué está pasando con Marvel, tío? ¿Qué? No puede ser. ¡Qué pada, tonto! ¡Todo en los cielos míos! ¡Oh, tonto! ¡Hostia, Pacito! ¡Te está pegando la cara, eh! ¡Los porno, eh! ¡Vamos! ¡Uy, ese se ha venido arriba! ¡Se ha venido arriba el tío, eh! ¡Ojo, eh! Está muerto. Me gustó, eh, dice... Yo, el 1 fue un juego que fue jugada, me flipó. Gráficos Parkour fue algo diferente, me sorprendió. Si no, el juego está guapo, eh. Los dos. Los dos. Pero no sé por qué. Se me hizo bola, tío. No sé por qué, tío. ¿Quién ha sido? ¡Yansei, hermano! Buenas. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estáis? Dice... Cuando salió el dock de los Kors, ese día jugué de 12 del mediodía, que era hora de... Salió hasta las 2 de la mañana, porque curraba el día siguiente en Kors con dos amigos para comer. Madre mía, tío. He llegado... He llegado... He echado manos arriba para entrar y abajo. ¡Eh, eh, eh! ¡Yansei, eh! ¡Chaval! ¿Cómo entra? ¡Yansei con todas, eh! ¡Shh! Está el tío con el arma cargada, eh. Vale, ¿puedo coger esto? ¿Puedo coger esto? ¿Puedo cogerlo? Recuperamos. Perfecto. Vale, un momento. Voy a ver cuántos hay. Hay dos. Hay dos. ¿Y qué pasa si yo reviento esto de aquí? El de Edelcel, jefe final. Yo es que no lo... Ya te digo, como no lo he jugado, pues no lo sé. No tengo ni idea. ¿Esto qué es? Busca pies. Vale, si yo le tiro un dardo... Evidentemente es capaz de dormir a los que hay al lado. Vale, este va a morir. Bien. Y este también va a morir. Y tú mueres también. Vale, voy sin vida, ¿vale? Eso hubiera explotado si le tiro un rollo. Eso también. Algo me dice que te gusta esa mierda. Sí, el final. No sé si era... Ya te digo, yo no lo he terminado. Y estaría guay, la verdad. Porque son juegos buenos. El 2, ya te digo. A mí el 2 me gustó mucho. Con el tema del parapente y todas las mierdas. Esa está guau. A mí me gustó. Se... Mira, 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 mira. Está mirando ahí a la nada. El tonto. Lo que pasa es que, ya te digo, se me hizo muy largo, tío. Pero bueno, ya está. Ahí está. Con descargarlo y terminarlo es suficiente. A ver si un día... A ver si un día... Pero yo tengo que terminarme ante el The Witcher 3, que lo quiero subir a YouTube. Del todo. Que el canal se llama como... No te preocupes. Uso de túnica obligatoria. Nadie entrará sin vestir la túnica obligatoria. Vale. ¿Dónde está? A ver, ¿puedo entrar? Puede a puerta bloqueada. Perfecto. A ver. ¿Y esto? A ver. ¿Qué les han hecho a estas personas? No lo sabemos. ¿Qué quieres? Buenas tardes. Ya se puede usted ahí, caballero. Vale. Me voy a poner la túnica. Voy a vestir de... Me voy a vestir de capullo. Dice... El 2 tiene una habilidad muy divertida, pero la invitación del 1 en Turquía es muy top. Buscando recursos, tienda de que vas. Hostia, mirad esto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Usar disfraces. Un disfraz puede evitar que te detecten en lugares concretos, siempre y cuando no llame la atención. Si te detectan, esfúmate y pasa desapercibido para mantener el engaño. ¿Tengo armas? No tengo armas. Vale. La chica es aquí. Sí, por aquí tiene que haber una, Cristian. Uy, yo me comía... Ahora no, pero mañana lo mismo cae uno. Ya veré. Vale, me puedo agachar tampoco. ¿Puedo pasar de al lado de este tío? Ah, pues sí. Que venga el siguiente sujeto. Venga, yo soy. Yo mañana... Dice, yo mañana voy al Japo a celebrar el cumple de mi señor... Me alegro un montón, por la edad... El cumpleaños feliz de mi parte, tío. De algún modo. Parece... Vamos, yo no la conozco, pero si está contigo tiene que ser buena muchacha. Muy buena gente. Te he pillado, cabrón. Te he pillado en el chat, cabronazo. Tienes que esperar a que estés concentrado. ¿Y esto? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Ese es el que hay que matar. Y como... Ponerte la túnica, paciente, voy a sacarte... Mira y aprende. Ah, Melgar se va. A ver, un momento. Ese que me ha dicho idiota... A ver, voy a intentar acercarme al Notas, a ver. Debo camuflarme antes de que sea tarde. A ver, ¿es aquí? Neo, ¿está dormido? ¿Está dormido, él? ¿Verdad? No me suena tu cara. Te prometieron oro si te hacías voluntario. ¿A que sí? Vale, ese es el que hay que reventar. O darle de mi parte una felicidad. No tengas miedo. Venga, Melgar, hermano. Un abrazo, tío. Disfrútalo y... Celébralo con tu gente. Y un abrazo. Y gracias por compartirlo aquí. Un abrazo, Melgar. Ese puñazo ahí para Melgar. Esta es mi magna obra. La he llamado Arua. Te transportará a otra dimensión. Me pregunto por qué los primeros dejaron atrás un mundo infestable... Besitos, besitos de la web. Y con tan pocas como yo. Llamamos a esto la casa de la sabiduría, pero sus cimientos son... Muchas gracias, Melgar. Un abrazo, tío. Bajo la casa de la sabiduría yace la mazmorra de la ignorancia. Y con esos secretos... Y con esos secretos oscuros como base, construimos nuestras filosofías. La ciencia es el propósito más noble de todos. Y el conocimiento, el mayor poder posible. No. O sea, te ha quedado lo bajo, ¿no? ¿Ah, no? ¿No? ¿Entonces qué? ¿Entonces? A la verdad tú. Pínchalo así. Pínchalo, hombre. Tú me pica la batalla. Lo hice. Rías, que te empache. ¿Cómo se dice esa mierda? Mira, ya lo ha matado. Puede que este sea el lugar. Puede que aquí esté el conocimiento absoluto. Gracias, Kennedy. Muchas gracias, Andrea. No, no es así como lo recuerdo. Tras las puertas, era más brillante. Ha sido fácil. Se llama fácil el tío, ¿eh? Ala. Bueno, ala. Solo hay oscuridad. Eso. Riquiás. Impás. No. Riquiés que impás. Una cosa así. Yo no sé decirlo. Nuestro querido Ezio Auditore. Lo jugaremos, ¿eh? Uh, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Eso qué es? Ha sido fácil. Uh, 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 uh. ¿Y esto qué es, tío? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Eliminado. El gran simposio. A 38 tenemos un texto de interés. Uh, tenemos un montón de movidas. A ver. Tres puntos de habilidad. Venga, vamos a abrirlo. Eh, traje. Ah, ¿lo puedo cambiar ya o qué? Ahí está. Ezio Auditore. El traidor ladrón, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Ese es un poco alí babá, ¿eh? Ay, guapísimo es, ¿eh? Y aquí, en el atuendo. Vale. Mirad esto, ¿eh? Hostia, ¿eh? Es muy vallec esto, ¿eh? Está increíble. Para que tú veas. Y me gusta este, tío. Este así en bolas no me... Mira que este es tocho, ¿eh? Atuendo de oculto. Es que mola. Es muy vallec esto. Es como... Está muy guapo el... Muy guapo el vallec. Pero bueno, es por llevarlo un poco así... Colores. A ver. Bueno, tenemos este y tenemos este. Y no le puedo cambiar el... Mira, al atuendo de oculto se le puede cambiar... Y este es el de normal. Ahora cambiará. No, no ha cambiado todavía. Se ha quedado con eso. No, no ha cambiado. Este, ¿no? Este es el original de la... Es por hacerlo con el original de la... ¿Esto? El de vallec... Está guapísimo, tío. La verdad. No me cabe duda. Saludos desde casa de la sabiduría. Hasta el fondo en la orden. Me llena de orgullo poder informarte... Que esta carta de los progresos estamos realizando. El incendio que provocamos proporcionó la tapadera ideal... Para el robo de los libros raros y valiosos. Necesarios para la traducción... Del tomo misterioso. Al mismo tiempo... La nueva remesa de sujetos de investigación... Ha resultado muy fructífera. Para muestra de empresa... De desvelar... Los secretos del cerebro humano. Esta labor, sin embargo... Es muy costosa económicamente. ¿Has valorado mi solicitud de financiación adicional? Contigo en la orden... Al Ravisú. Vale. Estoy tan cerca que casi puedo saborear. Solo necesito un tiempo para... Un tiempo más. Mejores sujetos para investigar... Y la traducción de ese libro... Sin nombre del demonio. Dice... Pero una vez que la obra funcione... Podré explorar... Las profundidades de la mente humana. Esto desbloqueará los secretos del universo. Tiene que hacerlo. Poder más allá de todo entendimiento... Milagros inimaginables... Todos los secretos de la alquimia... Al alcance... De mi mano. Este es un fumao... Que cuando llegue la hora... Le meteremos un pincho... Y... Recoger, recoger, recoger... Recoger, recoger... Hermanos... El camino que se nos abre. La muerte del califa... Nos ha privado de un valioso peón. Pero podéis estar tranquilos... Aunque vuelve... A disponerse el tablero... Tenemos nuevas piezas en juego... De las cenizas... De lo que habíamos construido... Brotarán nuevos fuegos... Avivad la llama... De la desidencia... Sembrad sospechas... Y recolectad la recompensa... La anarquía es nuestra aliada... Y del caos emergerá... Un nuevo orden... La trampa... Ya está puesta... Al Bahamut... Los nombres que llevan esta gente... Pista descubierta... Camino que se nos abre... Para mí es el mejor... Dice... Sí, está guapísimo... Está guapísimo... Lo que pasa es que... El medidor de concentración... Sería el único... Yo llevo puesto este... Porque hace menos ruido... Pero este sin duda... Está increíble... Este está increíble... Es que es Bayek... Vaya... Es Bayek... Bueno... Tiene... La capucha la tiene de otra manera... Pero... Es Bayek... De Sivor... Realmente... Además la puedo subir... La puedo subir... Puedo subirle un nivel más... Tengo nada más que un color... No me deja elegir otro... Pero... Escúchame... Tengo muchísimas maldades... Está muy chulo... La verdad... Se ha quedado bugueado... Tenemos esto... Que es otra... Barbaridad... Esto es otra... Barbaridad... Bayek... Bayek... Sí es el... De la origen... Es correcto eso... Bien, está... Ya he llegado... Acabo de empezar... Ve... Tiene el pico muy chico... Porque es un iniciado todavía... No es todavía... Un asesino como tal... Está en ello... Recoge las monedas... Eso ya lo hemos leído... Vale... Vale... Salimos de aquí... Cerrar... No... Hemos venido por aquí... Vale... Vale... Ahí está... Voy a la guarida... ¿Dónde está la guarida? Aquí... Aquí detrás... Vale... Tengo que cambiar... Tengo que meterle la habilidad... Mira cómo se quitaba... Qué fuerte... Vas con la barca... Mira cómo se quitan los obstáculos... Mira, mira, mira... Eso es un poco falso... La verdad... Se me abrió la boca... Porque es que... Mira qué falso... Eso es falsillo... Ahí... Mal... Muy mal... Sí, sí... Totalmente de acuerdo... Vaya... Eso es un poco falso... La verdad... Cosas como son... Lo que no entiendo... ¿Por qué no cambia de color, tío... El tema, tío... Este... Está 40 metros arriba... No sé por qué no me cambia de color... El traje, tío... Me tiene eso... Vale... Está aquí en la guarida... ¿Cómo encontraste este sitio? Fácil... Solo tuve que seguir... El rastro de sangre... No deberías estar aquí... ¿Hablas con él? A veces... Sí... Pero él no responde... Yo sí... Nos hemos distanciado... Desde aquel día... Bueno... Pasa nada... Súperalo... Nihal... 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 No puedes haberte olvidado... Nihal... No soy como tú... Yo dejo atrás... El pasado... El pasado... Es ayer... Y ese genio tuyo... Esa sombra repugnante... Que te oprime el pecho... También ha reptado... Hacia el pasado... No... Sigue aquí... A veces... Siento su respiración... En la nuca... Aunque sea de noche... La pesadilla invade el mundo real... O siempre ha sido parte de él... Forma parte de tu realidad, Basim... Yo también formo parte de tu realidad... Soy tu pasado... Dime... ¿Vas a dejarme allí? En los rincones más oscuros de tu memoria... Por supuesto que no... Si pudieras inventar un mecanismo... Para limpiar alfombras... Basim... Ya está... Y entonces... ¿Cómo ha ido? Me temo que habrá que dejarlo... Para cuando estemos en una de tus hogueras... Bien hecho, amigo... Será mejor que vuelva al trabajo... Ya sabes que me aburro con facilidad... Gracias por lo que has hecho, Basim... ¿Sabéis qué pienso? ¿Sabéis qué pienso? ¿Sabéis qué pienso? Una cosa más... Parid... Estaba... El vacilón... Involucrada... No que yo sepa... Pero... Estaré alerta... Basim y el vacilón... ¿Sabéis que creo... Que siempre he estado intentando buscar... ¿Por qué estos Assassin's Creed... Los últimos... El Origin... ¿El Origin? Bueno... Pero los últimos cuatro... Tenía algo que no sabía... Y ya sé lo que es... Gráficamente se ve mejor... El 4 y el 5... El Unity... Y el Syndicate... Se ven mejor... ¡Eh! Discípulo, chaval... Diagrama de... ¿Dónde lo puedo eso... Leer... No, ni de coña... No quiero leer... Ni mierda... Vale... Vamos a... ¿Se puede mejorar eso ya...? ¿Dónde bajo? A ver... No está en Dicu... Ya lo sé... No puedo correr... No puedo correr... Aquí está... 32... ¿Aquí puedo... Mejorar algo? Hablar... ¡Qué alegría verte! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Desbloquear herramienta... ¿Puedo? ¿Qué novedades tienes en el... A ver... No sé si puedo... Echa un vistazo... Están todas desbloqueadas... ¿Eso es todo? El Unity Syndicate... Se ven mejor que el Origin... Sí, 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 sí... Sí, 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 sí... Eso creo... Si me concedes por un instante... Tu erudición... Mira tú mismo... Eso creo yo... Se ven... Como que... Tienen más realismo... Como que parece menos dibujito animado... ¿Sabes lo que te digo? Eso es lo que creo... La verdad... Rango bloqueado... Eso es justamente lo que creo... Vale, todavía no puedo mejorar... Movidas, ¿no? Busca pieja... Mira... Vale... Entonces aquí no podemos hacer... ¿Es todo? Tu ayuda no tiene precio... Hasta otra... Hasta otra... Vale, ¿por qué no me...? Si soy rango iniciado... A ver... Hola otra vez, David... Bienvenido... Tienes más preguntas... Pues el Syndicate... A mí... Gracias, David... Eso es todo por ahora... Me parece... Y el Unity... Este... No sé por qué, tío... Pero... Vale... Hemos llenado todo... Ok... Este se ve muy bien... O lógicamente... Se ve bien... Pero... Pero... A ver... ¿Puedo mejorar... La... La movida esta o qué? Esta señora es... Señora, ¿dónde está usted? Aquí está... A ochenta y tantos... Obviamente se ve bien... Pero el... No sé, tío... Me da la sensación... De que los... Están más pulidos, ¿sabes? A lo mejor... Es mi... A lo mejor... A lo mejor... Mi sensación... Pero... Vale... Vamos a ver si... A ver si... No... Esta mujer es... Bien hallado... Sé bienvenido... Exactamente... Puede ser... Tío... Me tiene que ir a poner... Una calcetina... Tengo que ir a los pies... Ver objeto de la tienda... Y me voy a azúcar... ¿Puedes ver tu mercancía? Esto es lo que hay... Vale... Mirad esto... Ligera... Pero puede rechazar... Vale... Puedo mejorar... Este está muy guapo, tío... Este no puedo mejorarlo... Este sí... Buena elección... Ojo... El blanco está guapísimo... Tío... Podemos hacerla más fuerte... Sí... Y... No tengo... Yo puedo ponerme el que sea... O este o este... De momento sí... Ahora he de marcharme... Vuelve pronto... Pues... Luego lo vamos... Si me lo paso hoy este... Que no lo creo... Luego ponemos... O mañana lo ponemos... Vale... Investigación... Inventario... Mira... Mira... Tenemos color... Mirad esto... Uf... Ojo, eh... Qué guapo, ¿no? Qué chulo, eh... Prácticamente... Genial... Este me falta el color blanco... Está muy guapo... Mirad qué chulo, eh... Mola mucho, eh... En realidad el bajar es bonito... Pero ahora lo encuentro vacío... El juego brujo... Es que dice... Volver a hacer todo desde cero... Y terminar con ese fin... Es estresante... Bueno, voy a ponerme unos calcetincitos... Que tengo mis piececitos... Helados... Y me voy a hacer un cap... Pelazo... Vale... Así que... Guardarme aquí a la gente, tío... No os vayáis... A ver... Hay un... Vamos a subir... Vamos a ser profesional... Eso, eso... Ahí está... Como un buen assassins... No ha tardado nada... Vengo ya... Esto... El juego se ve muy bien... Pero... Sigo pensando que... Que el... El Unity... Se ve mejor... Aquí abajo hay una movida... A ver... ¿Es por aquí? No puede ser... Arriba... Vale... Un momento... Esto es una... Leer... ¿Qué cojones? Voy a leer... Vale... Tengo los fragmentos... O sea que... Hay que bajar... ¡Uy! Eso que ha sido... La puta cabra, tú... ¡Eh! Ojo... ¿Y esto? Vale... 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 Seguimos bajando... No me jodas... Me voy a asfixiar... Me voy a asfixiar... No veo nada... Ah... Vale... Perfecto... Estamos ya... Nuestro... Bueno... ¿Y esto? Y aquí está el cofre... Que bueno... Básicamente es un tesoro... Que hay dentro de esta cámara de aquí... Ahí está... Ahí está... No puedo poner nada aquí... A ver... Si no hubo que se ha peleado... Por los dos... Hostia... ¿Qué es? ¿Y esto? ¿Atuendo de milad? Vale... No está mal... Ejecutar con el cintos y el otro aéreo... Que será un relámpago... Que deshacerará a los transeúntes... Un radio de 15 metros... No tengo ni puta idea de quién es... Mira... ¡Guau! Oye... Está chulo... Pero me sobra... Me sobra la careta... Está guapo... Pero me sobra la careta... Está guapo... Pero la careta me... Esa careta me sobra... La verdad... Es como que necesito verle la cara... ¿Sabes? Necesito verle la cara... A Basin... Ese atuendo me sobra... Mola... Está chulo... Pero la careta esa me sobra... No se la puedo quitar... No... Pero la lámpago mola... Yo le puedo poner otro traje... ¿Vale? Yo le dije lo mismo... Me sobra la careta... En la careta esa... Ese traje tal como está... Sin la careta... Es que es muy psicodélico... Y no se le puede quitar la careta... Que esa es la pega... Espacio vacío... Porque no tiene colores... La verdad... Está chulo... Y sobre todo... Lo de la mierda esta de... A ver... Se ha mejorado totalmente... Está guapísimo lo del... Espero la próxima... Si la careta la quitan... Mola... Mola... La verdad... Vale... ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Habilidades... No... ¿Cuántas tengo? Tres... Nada... Investigación... Mira, ya está... Vale... Esta está... Vale... Ya estaría, ¿no? ¿Qué nos queda ahora por hacer? Esto... Tengo que encontrar la forma de entrar... En la gran subasta... ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? La gran subasta... La gran subasta... Mundo... La gran subasta... No está hecha... ¿En serio? Vale... ¿Y esto? Voy a viajar aquí... Este está tremendo... El de Bahia que está increíble... Increíble... El de Bahia que está increíble... Vale... Vamos a ir a... Me voy a sincronizar con la atalaya esa... Vale... Voy a marcarla... Voy a marcarla... Y voy a sincronizarme... Y luego ya... Tenemos que ir a ver... ¿Dónde? ¿Qué tenemos que hacer? Porque ahora mismo estamos un poco desorientados... ¿Por qué no he sincronizado? Hostia... Te has caído, tío... Parece personaje... Claro, tío... Es que la careta es demasiado... No me mola a mí mucho el... No sé... En el ODSI también creo que lo llevé... Pero no era lo mismo... Es que en el ODSI sale... Esa careta sale en el... En el ODSI y en el Origin también... Sale... Vale... Esto hay que entrar aquí... No se puede entrar por aquí... Flipa tú... La muera está ahí arriba... ¿Y cómo que yo no tengo...? ¿Y cómo que yo no tengo eso...? Vale... No podemos entrar... ¿Cómo podemos entrar...? Está dentro de aquí... A ver... Voy a estudiarlo... No parece hurtar... Vale... Te robo... Comer... Vale... Voy a intentar entrar aquí... No sé si podremos... La verdad... No... A ver cómo puedo... Come... Come vallas... Come vallas... Como un cosaco... Claro que sí... Vale... Voy a intentar a ver cómo puedo acceder a eso... Para subir arriba... Sincronizar esa mierda... Pues me vayas... Vale... Estamos llenos... Perfecto... Vale... Pero yo por aquí no puedo pasarte... A ver... Voy a... Voy a... Voy a... A ver... Esto es muy del 1... Es muy de hecho auditores... Ese tipo de saltos y demás... Vale... Voy a ver... No puedo pasar allí... Creo que hay ahí arriba... Vale... Voy a intentar a ver si puedo colar por aquí de alguna manera... No... Es complicadísimo... ¿Por qué? Calacio está cerrado a calicante... No puedo pasar... No puedo entrar... A ver si veo un hueco o algo donde pueda... No puedo el tío... No me deja... Gracias caballero... Y eso es ruñipo... Y eso es ruñipo... Sí... Pues te venga... No puedo entrar... ¿Por qué? Mira... Aquí tenemos esto... Pero no puedo subir... No puedo subir... Y ahí arriba... ¿Por aquí puedo entrar? A ver... No lo creo... ¿Puedo saltar? Bien... Vale... Ahí está la movida... ¿Cómo? Vale... Ahí tenemos... Tenemos enemigos... O sea que... Cuidado... No... Quiero subir... Únicamente ahí arriba... ¿Me vas a hacer que te... Puto mate tío? No quiero matarlo... La verdad... ¿Puedo subir por ahí? Sin que... Tenga que matar a nadie tío... Vale... Échate abajo... Porque... Te van a ver... No puedo subir por ahí... Vale... Vamos a intentar buscar otro camino... Vale... Vale... Esto... Va a estar delicada la movida... Vale... Vale... Me puedo esconder aquí... Y puedo subir... ¿Y cómo puedo...? A ver... Están buscando algo... Sube, sube, sube... Vamos, vamos, vamos... Bien... Venga... Casi estamos... Casi estamos... A ver por dónde puedo acceder arriba... Porque ahora esto va a ser... Esto va a ser ahora complicado tío... Esto por aquí no me va a dejar... Ah... Pues sí... Sí me deja... Sí me deja... Guau... Vale... ¿Y ahora qué? Ah... Perfecto... Vale... Por lo menos no han sido muy cabrones... Esta gente de... De... Guau... Chaval... Flipa esto, eh... Ojo, eh... Guau... Mirad todo a bancar tío...